Bienvenidos a todas y todos, yo soy Jean-Louis Fargé, co-creador del proceso de bienestar conocido sobre el nombre de Biomúsica 6 en 1, con Robert Lizalde. Estamos dos investigadores en el impacto de las frecuencias de las ondas sonoras sobre el mundo viviente y al mismo tiempo somos músicos y productores de música y hemos creado este proceso para principalmente ayudar al ser humano a liberarse reconocer su potencial y exprimirlo, vivirlo, para vivir una vida mejor. El proceso que hemos creado para obtener este resultado, el proceso ayuda a equilibrar el cuerpo, dinamizar el agua, sabes que somos 70 por ciento de agua en termos de volumen pero 99 por ciento en termos de moléculas y al lado de equilibrar y revitalizar permite también protegernos de todas formas de estrés personal, relacional, ambiental, telúrico y electromagnético. Por eso el proceso permite una mejor circulación de información en el cuerpo y se llama mejor circulación intracelular y por eso nuestro cuerpo encuentra y mantiene de manera más fácil su propio equilibrio y bienestar. Es lo que proponemos con Biomúsica 6 en 1, al lado de esto proponemos una experiencia única porque Biomúsica permite no solamente requerir a proteger y dinamizar, pero también ayuda a mantener una mejor circulación de información al nivel de nuestras memorias, nuestro potencial y nuestra experiencia y cuando creamos una circulación amorosa entre estas dos memorias al nivel del ADN nos permite en facto viajar en nuestra conciencia y reequilibrar, transmutar el estrés que se ha acumulado en el cuerpo, permite transmutar memorias que nos afectan y al final todo esto ¿para qué? para tener la información clave que nos permite reconocer nuestro potencial y exprimirlo en la vida de cada día. Es lo que proponemos a vosotros a experimentar. En este sitio podéis escuchar un pequeño extracto de música, os invito a cerrar los ojos, escucharlos con un casco y sentir en su cuerpo lo que pasa, olvida la música, no te preocupes si te gusta o no, simplemente vive, escucha a tu cuerpo, cómo te sientes y te propones también venir a un taller de escucha consciente que te permitirá hacer un viaje en las multirealidades de conciencia y vivir, vivir esta experiencia única para liberarte y exprimir tu potencial.